Conferir Nuestro mundo de ilusión Cuando el cariño aquel No pudimos mantener Se nos fue alejando El amor de nuestras vidas Sin dejar allá nada Solamente heridas Como se perdió Se olvidaron las promesas La emoción de ayer La rutina opacó Tarde comprendimos Que se apagaba la llama ¿Hoy qué vamos a hacer? Si ahora no queda nada Nada queda ya por hacer Todo perdimos por no entender Que el amor necesita mucho más Lo que sufrimos tal Nada queda ya por hacer Está perdido nuestro querer El mundo aquel Que cada una vez Solo nos queda un recuerdo de ayer Todo aquel amor Se tornó una conjunción Aquellas fantasías Fueron quedando a la deriva No nos faltó No nos faltó algo más Que cultivar el sentimiento Con esas pequeñas cosas Con esas pequeñas cosas Que nos alegrarán el alma Como se perdió Se olvidaron las promesas La emoción de ayer La rutina opacó Tarde comprendimos El recuerdo de ayer Nada queda ya por hacer Todo perdimos por no entender Que el amor necesita mucho más Lo que supimos tal Nada queda ya por hacer Está perdido nuestro querer Del mundo aquel Del mundo aquel que hubo una vez Solo nos queda un recuerdo de ayer Y es que nada no queda nada Se ha perdido nuestro querer Desenqueñorando mis pensamientos Lágrimas pero las que caen al mar Y es que nada no queda nada Se ha perdido nuestro querer Soledad en noche oscura Que presagia tempestad Es que nada no queda nada Se ha perdido nuestro querer Cuánta mala memoria Con lo que he vivido Y es que nada no queda nada Se ha perdido nuestro querer Hoy somos patina y planta Hoy somos lo más olvido Hoy somos lo más